¡Garrame el termotanque! ¡No sigas hablando que la vida se opaca como un ledo enloquecido! ¡No sigas hablando que la muerte brilla! ¡No sigas hablando que ese túnel es tan largo! ¡No sigas hablando que te la sigo enterrando! ¡Y que viva la comedia! ¡Y que nadie interrumpa esta fiesta! ¡Petoruti! ¡Petoruti! ¡Corregí esa fuga, Petoruti! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Che, tarambana, ¿no ves que estoy recitando? ¿Qué te pasa? ¿Pero al hambre? Aquí en Perolarme tu hermana, loco. ¿Qué te pasa? ¿Y si estoy recitando y el arte qué? ¿Pero cuál es la historia, loco? ¿Pero qué te pasa, loco? ¿Qué en Perol no ves que estoy recitando? ¡Pero! ¡Pero! ¡No van a matar al arte, manga de putos! ¡Yo los espero a todos! ¡Van a cobrar! ¡Van a cobrar! ¡Ay, me siento mal!